Maya, Maya Todos queremos protegerse Salir contigo en aventuras Y en cada una aprender A ser así un poco mejor Maya es feliz Porque siempre está aprendiendo a vivir Preguntando cosas sobre el amor La injusticia y el dolor Tiene inquietud Y en peligro siempre se encontrará Pero hay alguien que la puede salvar Sus amigos de verdad Y en cada una aprender A ser así un poco mejor ¡Gracias!